Mira, ahí hay un caso, que los cebolleros, señores, de San Juan de la Maguana, ahí se están quejando porque tienen cuatro años que no le pagan, señores, que no le pagan, que no le pagan la cebolla, mi amor, la gente de la cebolla, esa noticia va ahora, señores, eso pasó, el Inacil, le voy a hablar de eso, pero quiero hablar de esto, de la cebolla, vamos a poner este señor, el primer video que te mandé, dice, dirigente campesino del municipio de Vallejuelo, Domingo Amancio, provincia de San Juan, Amancio, hace la denuncia, señores, de los cebolleros de San Juan, vamos a escuchar a Amancio. Estamos haciendo este material, este video, para hacerle un llamado al senador Félix Bautista, que por favor venga a pagar a los empresarios que les guiaron su cebolla en el municipio de Vallejuelo. Más de 875 mil pesos a deuda al senador Félix Bautista a empresarios, productores o compradores de cebolla en el municipio de Vallejuelo. Esa cebolla se la entregó al ingeniero Félix Bautista en la campaña pasada, y esos empresarios, esos comerciantes, no han podido pagar a esos productores que le tomaron esa cebolla, porque el ingeniero Félix Bautista no le ha pagado. Solicitamos a los medios de comunicación del país, a los grupos de WhatsApp, por favor, para que le envíen este video al ingeniero Félix Bautista, que por favor, si no paga al concluir esta semana, el viernes, el lunes, en el municipio de Vallejuelo, vamos a hacer un piquete reclamando al senador Félix Bautista que por favor sea pagador y venga a pagarle a estos comerciantes que le adeudan más de 870 mil pesos para que estos, a su vez, puedan pagarle a los productores que le tomaron esta cebolla piada y no han podido pagar porque el senador no le ha pagado. Bueno, señores, ahí está la denuncia, yo no sabía que el senador Félix estaba en el gobierno para comprar cebolla, pero aquí se cocinaba, pero a mí me encanta esto del pueblo dominicano, me encanta que los políticos lo engañen y lo jodan, a mí me encanta eso, pero no solamente él, hay 20 mil quejas de los productores nacionales que el gobierno tampoco le ha pagado, no sé de dónde él saca, que él le ha comprado 800, lo voy a mandar eso al señor Félix Bautista, el senador de San Juan, que le cogió, y de dónde va a sacar Félix, bueno, pero con todo lo cuarto que Félix se robó, quizás se lo paga, pero a mí me encanta el pueblo dominicano, qué bueno que tenemos estas querosidades políticos, qué bueno, qué bien, me alegro mucho, no le paguen nada a Félix, para que aprendan, este es un pueblo que no coge cabeza, no coge cabeza, y Félix cuántas veces se ha reelegido en San Juan, Félix es el dueño de San Juan, ya usted lo sabe. Bueno, voy a la denuncia de esto, señores, que en frente de un cementerio, los florenses no están trabajando porque no hay agua y es un estado de insalubridad, entonces él dice así, es una dependencia de la procuraduría. Esos videos, señores, eso fue hoy, que un señor, varios familiares, dicen que estaban protegidos en el cementerio de Cristo Redentor, que no entran los cadáveres a los familiares, mírenlo ahí, eso fue un desastre, eso fue hoy, que frente al Cristo Redentor estaban los familiares, vamos a escuchar, ¿tienen audio, muchachos?, vamos a escuchar lo que dice el senso. No, 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 no. van a matar la gente bueno señores el INACI es una dependencia de la Procuraduría General de la República y usted sabe que ella es lo que trabaja eso y puyando teléfonos pero para resolver este problema la Procuraduría no tiene mire como están los pobres infelices buscando los restos de sus familiares en el INACI porque ahora después que tú te mueres te matan dos veces por si tú quedas vivo te pican te rompen los cueros y toda la vaina y te pican por dentro por si acaso tú quedas vivo yo a mí el día que yo me muera y que me va a llevar para el INACI del diablo y si yo me devuelvo de ella para acá entonces no verdad, los familiares para que tú, por si acaso tú te quieres devolver, te pican en pedacitos han inventado esta mierda el INACI para ir a ver de qué tú moriste después que tú estás muerto te matan tres veces porque te pican te sacan los te sacan los péfeles te sacan todo y vuelven y te lo meten no entiendo eso por si acaso tú quedas vivo te matan no verdad yo mentira del diablo ustedes dicen que yo me muero dicen que no vamos a ver de qué de qué de qué murió vamos a ver de qué la tora murió y vienen y yo cuando vienen a ver Dios dicen no me mandan de nuevo para atrás y vienen y me pican en pedacitos es para que tú no te devuelvas por si acaso quedas vivo pero señores la procuraduría señores con el tema del INACI para un familiar que pierde su familia que no se lo quieran entregar para por lo menos en ese momento tan difícil de la vida darle cristiana sepultura tenga que estar en este desorden es una locura todo esto gracias a la hermana que está ahí conmigo trabajando señores la hermana Priena Almonte está tirada de la calle en medio semiprofesora semiprofesora señores ahí está ay 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 ¿a quién es este? ¿a quién es este? que le van a quitar la visa ay mi madre ay su santísimo déjame ver este bueno señores ahí está lo que pasó con Hochi Gómez me mandó aquí usted sabe que hoy estaba el asunto este dice déjame ver ahí está dice mira lo que le puse déjame ver estuvo hoy estuvo de justicia ahí está la historia ah ok estoy viendo aquí señores nada qué es lo que dice aquí este video que estuvo en el antipulpo y vimos ahí al señor Corleone Corleone yo le digo como dice familia este señor que estuvo en el caso de antipulpo fue en el caso de antipulpo déjame leerlo de nuevo a ver qué fue lo que déjame ver qué es lo que dice este ah Carbone ah en la audiencia de los camaleones oh Carbone estaba en la audiencia de los camaleones señores eso está extraño sería que que el señor estaba Carbone estaba ahí adentro pero una cosa uno no entiende cómo es que a la prensa no las dejan entrar pero a Carbone mírenlo ahí miren el video donde estaba el señor Carbone ahí adentro en el caso de los camaleones eso fue lo que me estaba diciendo Priena que hizo que estaba viendo eso que qué hacía el señor Carbone en este caso de los antipulpo es una pregunta que le hacemos al ministerio público porque a la prensa no la dejan entrar pero estamos viendo unas facilidades que tiene el señor Carbone cuando viene a ver ahí es que está realmente alguna información le vendió a Jochi Gómez con relación usted sabe que él está acusando a varios empresarios dominicanos y a varios ex convictos de la droga como el señor Gorimoya y eso cuando viene a ver tiene mucha información porque los camaleones hubo el señor Jochi Gómez que es el más cercano de él le prestaría alguna información y le estaba dando digo yo respaldo a su amigo que le daba informaciones porque él le ha saltado con una serie de denuncias en contra de varios empresarios dominicanos de que le robaron su fortuna le robaron su fortuna y que el ministerio público o la procuraduría no ha querido devolverle sus cosas pero vamos a ver qué acontece con todo esto oh aquí está déjame ver qué es lo que dice aquí dice ah que Feli declaró una moña coño Feli Bautista declaró un patrimonio superior a 200 millones de pesos coño pero Feli tú tienes alguna mardita compañía zarosa mírala ahí lo que declaró Feli el Bautista bueno que le pague de ahí ni los muertos se salvan así me están escribiendo por aquí que es que el INACIP no tiene personal suficiente ni tampoco los equipos e insumos para hacer las negropsias los cadáveres hacen las filas desde hasta tres o cuatro meses para que le hagan su autopsia ya usted sabe que usted se murió y si hay que hacerle una autopsia usted va a durar cuatro meses frizado esperando que aparezca uno una persona que trabaja esa parte ahí está una persona y usted va a durar tres o cuatro meses frizado hasta que él llegue su turno ya usted sabe que aquí hasta para morirse hay que hacer turno o para enterrarlo porque él va a ir ni tiene una empresa de nada es lo que me pregunto yo de donde el señor Félix que un hombre agraciado por el presidente cuando en el gobierno del PLD se benefició bastante y después desplazó a los empresarios usted sabe el lío mire como viene este lío de los empresarios meterse a hacer política Félix Bautista llega al gobierno y se vuelve empresario de la construcción desplazó a los principales constructores del país a los Jorge a los Moya constructora Moya a los constructora Jorge a toda esa gente que construía tenían constructora que a la señora a la gente de Grua Modesto a toda esa gente que construía Félix le tumba el negocio y él es que construye para el Estado Dominicano y se declara y dicen que se había robado 28 mil millones de pesos del erario dominicano y puede ser verdad porque si usted es constructor y usted le dan todas esas obras es mucho el dinero que se consigue los empresarios por eso es que macarrulla todos estos empresarios se meten a la política diciendo porque el político dominicano había desplazado al empresariado constructor y por eso todo usted ve la incursión de los de los de la constructora de todas esas de todos esos empresarios en el Estado Dominicano para ellos participar en política pero que pasa que ellos no están preparados a que le poseen corruptos a que le poseen en el tema de macarrulla conocer al melío con el hijo de macarrulla macarrulla entendió que su hijo no podía estar encartado en eso porque era su hijo y el dueño de la compañía real es él entonces por eso es que macarrulla al ver esta este este lobismo veroso este negocio veros que tenía Feli el Bautista se meten a la política pero ya usted sabe cómo salió porque él no aguantó que encartaran a su hijo y se lo pusieron la señora Jenny Berenice de maldad y para hacerle un daño al presidente Luis Sabina del Corona porque ella dijo que ella no le va a renunciar y que ella va a joder al presidente no le va a renunciar y va a joder al presidente ¿cómo? bueno todo el que ella pueda joder políticamente diciéndole corrupto ella lo va a hacer para favorecer a un candidato X porque ya ella ella sabe que no va a lograr ser procuradora general en este gobierno y ahora se está yendo encondida a través de Radamés Jiménez a negociar con el presidente Leónel Fernández Reina así que está esto señores a los funcionarios que no canten victoria que en cualquier momento una de las chicas superpoderosas o churia mojón y peo como yo le he puesto le he puesto el nombre en cualquier cosa usted aparece encartado porque también mírala ahí ahí están ellas tres las tres chicas superpoderosas mírala ahí superpoderosas con sus ultra superpoderes Bombón Burbuja y Bellota dedican su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal el diablo ustedes se pasaron mire el otro duerme con ropa paliza que el diablo ustedes se pasaron diablo no pero una vaina oye esa vaina se pegó ahora señores la Jenny Veranice está llena de odio con Luis porque Luis no la va a poner como procuradora entonces ella lo que está es señores amarrando por abajo ella está despachando con Radamés Jiménez y a las 12 a las 1 de la mañana se aparece en Fungló de hablar con Leonel porque ella está amarrando ser procuradora en el gobierno de Leonel Fernández por la fuerza del pueblo así está eso así que está está en mosca pero nunca va a caer preso ni Feli Bautista ni nadie porque la justicia independiente es para los pendejos y para los que no tienen cuarto y lo que cae en preso ya usted sabe que usted hace una negociación con el Ministerio Público usted se roba mil millones de pesos usted dice que va a devolver doscientos y usted se cae con ochocientos porque con esos ochocientos usted paga a los fiscales a los abogados y al juez en cuestión y a usted lo manda para su casa sin estrés así que ya lo sabe señores se pasaron ay no pero pon otro chin me gustó eso la chica super poderosa con sus ultra superpoderes bombón burbuja y bellota dedican su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal superpoderosas con sus ultra superpoderes bombón burbuja y bellota dedican su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal y así bueno ya te lo ven señores ya están gozando ahí adentro y que hay eso se corta no pero ustedes están pasados ustedes están pasados de maquillas bueno vamos a las redes sociales ay mi madre chau 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 chau